Hola, buenas mi gente, por aquí andamos en Vagancia, con Nelly y Ana María, que también está tomándonos el video. Por el porte que tiene algunos arqueólogos dicen que es un jugador de pelota, posiblemente los hacían crecer por la alimentación, porque en El Salvador se han hallado 30 juegos de pelota, 6 contra 6 a muerte. Sí, es verdad. Qué chulada. Más o menos se llamaba como la Virgen del Tazumano. Ese monumento lo hallaron en 1892. Como dijeron que es una iglesia, le pusieron un monumento que era una Virgen. Tiene en realidad el sofre y una serpiente. Aquí tiene otro dios. Es una diosa. La diosa de la luna. Ese monumento lo van a ver en el Museo Nacional de Antropología. Se lo han llevado para El Salvador. Allá está depositado. No lo viste allá. Fuimos a la de las palabras de la guerra. Y usted aquí está en el último templo, Chanchopa tiene 58 templos. Es un lugar enorme. Es un lugar enorme. Ahí está todo. Los puntos amarillos son los que no hacen desplegados. Este es nuestro pueblo, Chanchopa. Y esta es la copista. Nosotros estamos en el número 2. Todo empezó en el número 10. En el número 10 hay un balneario que se llama el Trapiche. Allá hay un templo más alto que el Tazumano. Tiene 16 metros más alto. 2000 años antes de Cristo en el 10. Llegaron a Casablanca 600 antes de Cristo. De Casablanca a Tazumano nuestro pueblo de Chanchopa fue creciendo. Y sepultó la mitad de templos. Esas casas que miran allá atrás están sobre los templos. Y ahí no podemos investigar. Tuvieran que votar todo el pueblo. Sí, el pueblo. La Suma fue descubierta en 1892. En Santiago Valverena. En 1920 vino por el arte. En el 41 empezaron las investigaciones. Por la arqueología norteamericana. Sí. Todo lo descubrieron los arqueólogos norteamericanos. Y todos los tesoros arqueológicos que encontraron se los llevaron para Estados Unidos. Nuestras piezas se encuentran en Pensilvania, Nueva York, Texas. Pensilvania, Nueva York, Texas. Unas tres cositas dejaron aquí porque todos se los llevaron para Estados Unidos. Qué bonito esto. Estas cositas que ellos tenían. Esas las encontramos en las tumbas. Son las reglas religiosas. No son para hacer arrones vigoles. Los ocuparon para hacer sacrificios religiosos. Ahí depositaban sangre. con espinas. La quemaban y hacían el grito a Dios. Ese esqueleto lo pueden ver en el otro museo, en Casa Blanca. Allá lo estaban exhibiendo. Lo hallaron cuando estaban haciendo la autopista. Es un gigante de 1,82 estatura. Estaban boca abajo. Amorados decimantes. Ya no era chiquito. No tienen ninguna fractura. Fue enterrado bien. A la parte ni una hembra chiquita. Y habían 45 muertos por todos. Más mujeres y niños acá. Por el porte que tienen algunos arqueólogos dicen que son jugadores de pelota. Posiblemente los hacían crecer por alimentación. Sí. Porque en El Salvador se han hallado 30 juegos de pelota. Sí. Seis contra seis a muerte. Pero el pueblo. Sí. Sí, es verdad. Aquí están todos los templos. Tenía velocidad completa. Sí. El periodo posclásico 900 después de Cristo, a 1524, que fue la fecha en que vino a la civilidad en el español. Aquí estamos nosotros en nuestro malo. Este es mi pueblo y el comandante de Cristo. Cada código que mira en ellos es ingentro. Y no es nada. Estas son piedras de los antepasados. Todos los utensilios que se usaban antes. Estos eran utensilios que ocupaban ellos según la historia. Ni les ni? No. Si. Si. Bueno pues aquí estamos de visita lejos de San Miguel, venimos de visita a ver las ruinas del Tazumal, aquí estamos en esta belleza, los deseos que tenía era Nelly, pues Nelly quería estar aquí de visita en las ruinas del Tazumal pues aquí andamos. Gracias, pero les vamos a mostrar más. No pasa, no podemos pasar ahí, nos fregaron. Ay que bonito arriba, belleza de ruinas del Tazumal, que salga toda la visión allá atrás. En Charchuapa. Mujer, no te pongas de espalda, no te lo... Dios mío, te vas a caer. Állate para allá. Estamos en la cima. En la cima de las ruinas del Tazumal. Es que lo rústico es lo bonito. Y se ve tan todo natural. Mira aquí está un fuego de salas. Este te voy a dar para tu boda. Sí, me llega, pero me lo llevas. Sí. Este es de la época de Virma Pica Piedra. De Virma Pica Piedra. Sí. Como pueden apreciar aquí debajo de estos palos, una belleza. Vamos a ir al comedor. Hay comedor ahí. Si, cabal así como está intacta, ya comprometido, ya no tiene que tocar. Con que me guste. Es huevo el comedor también, hija. Está bonita. Ajá. La cima es que nos fuimos a traer la yuca para que aquí le vieran muchos amigos. Sí. Sí. Pues nos encontramos en otro sector de las ruinas del Tazumal. Están las piedritas. Bien pegaditas. Este es un centro histórico de mucho tiempo. Hay maguey. Un lugar muy bonito en la zona de Chalchuapa. Aquí vamos por el otro lado. Queremos ir a explorar allá del otro lado de las ruinas, pero no hay pasada. Este es el otro sector. Un lugar muy bello, un clima muy rico para venir a disfrutar día de campo. Con mucha belleza natural. Andamos con mi amiga Iris y Nelly Torres. Ellas andan tomándose sus fotos también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.